¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos puntualmente, como todos los días. Les saludamos desde los claustros de Santo Domingo, donde, bueno, ya saben todos ustedes, les estamos haciendo vivir intensamente la Navidad jerezana. Desde el centro de Jerez, que es donde ustedes se tienen que vivir para vivirla como nadie y como nunca, in situ. Bueno, estamos en los claustros de Santo Domingo y ya decíamos la semana pasada que nos iba a visitar, de hecho está aquí con nosotros, lo están comprobando, la mascota... ...Rassi, mira, saluda. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Es que yo he dicho la mascota y he mirado a Julia para que ya la presente, porque viene de la mano de Julia, del árbol de las palabras. Ya está Rassi con nosotros. Sí, ya está Rassi, pero estará hasta el próximo viernes, que tenemos una gincana, porque Rassi ha perdido las monedas que le habían dejado los reyes magos para recaudar los libros, juguetes en el centro de Jerez... ...y se la han perdido por el centro, así que necesitamos de la ayuda de todos los niños. Con la compra de un libro de Rassi le daremos un plano en el que encontrarán monedas mágicas, así que no queremos desvelar nada más. O sea, que las monedas están repartidas por todo el centro de Jerez. Sí, sí. ¿Estás contenta, Rassi, con venir aquí a Jerez? Y en Navidad, además tenemos que decir una cosa, que Rassi se va a vestir de... De paje real. De paje real. Seguramente, claro, hoy le hemos atrapado de un árbol que estaba cogiendo bellota y le digo, vente conmigo que tenemos que venir a ver a Robert. Y ha estado un segundito aquí con nosotros. Pues sí. Bueno, pues, Rassi, ¿tú crees que los niños te van a ayudar a encontrar las monedas? Tú esperas que sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que ella es tan tímida, la ardilla Rassi, que dice, Robert, yo mejor no hablo, yo todo por gestos. Así que, oye, yo no me imaginaba que Rassi era tan grande. Tan grande, que los personajes que traemos aquí siempre son muy grandes. Son muy grandes. O yo soy pequeño, Julia. No sé. Pues, Rassi, yo estoy encantado de conocer a Rassi. Ya saben, vamos a recordar, Julia, ¿qué tienen que hacer los niños para encontrar esas monedas? Pues el próximo viernes, pasar por la librería, se pueden hacer una foto con él y con la compra de un libro de Rassi se llevarán un plano mágico donde daremos pista donde encontrar las monedas. Pues así de fácil. Y vamos a comenzar el programa de hoy. Ya saben que les acompañamos desde los claustros de Santo Domingo hasta las 8 de la tarde. Pero qué mejor que comenzar este espacio de televisión con buenos villancicos. En esta ocasión lo vamos a hacer con el Coro de la Plata, que nos interpretan, ¿qué villancico? Resuenan las campanas y a Rassi le encanta, ¿eh? ¿Te gusta? Pues vamos a escuchar al Coro de la Plata y como nos cantan este Resuenan las Campanas. ¡Aplausos! 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 Pues así de bien, hemos comenzado el programa de hoy. Pues recuerden, estamos viviendo todos intensamente, bueno, yo siempre digo que es la mejor Navidad del mundo y no me equivoco, al menos eso opinamos los jerezanos. La Navidad jerezana 2018-2019 y además desde esta maravillosa ubicación que son los claustros de Santo Domingo. Vénganse al centro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ojo, vénganse al centro a vivir intensamente la Navidad una vez que finalice el programa, ¿eh? Y hemos comenzado, como han podido comprobar, con el Coro de la Plata y este villancico que resuenen las campanas. Nosotros habitualmente, saben todos ustedes que abrimos una sección dedicada al voluntariado, donde principalmente y obviamente damos a conocer las distintas ONGs, asociaciones, instituciones oficiales. Y en esta ocasión les voy a presentar por un lado a Jesús García, que es el presidente de CEAIM. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Que además, Jesús, hemos estado comentando hace tan solo dos minutos la cantidad de años que tuvisteis una sección precisamente en esta casa, pero en la radio, en Onda Jerez de Radio. Sí, sí, yo soy voluntario de CEAIM desde hace 20 años, nada menos, y en ese transcurso he hecho muchas cosas. He trabajado como voluntario dando clases de apoyo escolar a niños migrantes y he hecho muchas cosas. Y entre ellas, un programa que nos cedió Onda Jerez a maldemente una hora, para poder hacer un programa de sensibilización hacia la población de Jerez sobre el tema de los migrantes, de las migraciones, sus situaciones, su vida, su cultura, su música. O sea, fue un programa interesante durante siete años, efectivamente. Que además, fíjate qué curioso Jesús, que aún recuerdo el nombre. Entre dos mundos. Entre dos mundos fue después, hubo uno, pero el otro se llamaba Entre dos mundos. Entre dos mundos y luego hubo otro, por ahí, algo como... Sí, que se llamaba Sin Fronteras. Exactamente, así fue posterior. En ese yo colaboré, pero no intervino. Pues me alegro mucho de verte, Jesús. Igualmente, gracias. De nuevo. Y les voy a presentar también a Luis Pérez, que es trabajador de ACCEM. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bienvenido al programa también. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando, si os parece, de CEAIM y luego vamos con ACCEM. A estas alturas de la película, bueno, en principio, ¿cuánto tiempo lleváis con CEAIM trabajando aquí? CEAIM se fundó en el año 92. O sea, este año que viene cumplimos 27 añitos. 27 años. Bien. Que no es mejor. Supongo que en estos 27 años ya todo el mundo, cuando hablamos de CEAIM, sabemos a qué nos referimos, a qué tipo de ONG. Pero si hay por ahí algún despistadillo o despistadilla, vamos a aclararles, cuando hablamos de CEAIM, ¿quiénes sois? ¿Con qué objetivos trabajáis? ¿A qué os dedicáis? Bueno, nosotros somos el centro CEAIM, es la sigla, el acrónimo de Centro de Acogida de Inmigrantes. Somos una asociación que ya, como digo, 27 años de actividad en Jerez, con una bastante credibilidad y bastante ya en este tema, por supuesto. Y además, estamos federados de Andalucía-Acoge. El tema es que no nos llevamos Jerez-Acoge, como se llama Málaga-Acoge o Granada-Acoge, porque Jerez-Acoge la Asociación de Comerciales del Centro de Acogida. También es cierto. Con Jota. También es cierto. Pero ¿qué es con Jota? Con Jota, evidentemente. Eso es. Para no confundir, el nombre de CEAIM ha permanecido dentro. Pero es que estamos federados de Andalucía-Acoge. Nuestro trabajo fundamentalmente de otro año ha sido un trabajo, digamos, de inclusión y de acompañamiento a las personas migrantes que vienen a Jerez. Eso ha cambiado en los últimos tiempos porque es nuestro concepto de que la ciudadanía, los ciudadanos somos todos, independientemente de dónde vengamos, todos y todas. Por lo tanto, también estamos trabajando últimamente en proyectos de intervención comunitaria. Bueno, últimamente ya hemos ido ya en la zona sur, sin otras organizaciones, con Cáritas, con Secretaría de Ojetano, con el apoyo de la Caixa. Entonces, estamos haciendo ya proyectos de atención e inclusión en todo aspecto, laboral, escolar, de vivienda, de documentos, todo lo que una persona migrante puede necesitar en nuestra zona. Favorecer lo que, lógicamente, queremos es que esta ciudad sea diversa, donde todos y todas aportemos y sea lo más rica posible. Lo que, por cierto, es nuestra historia desde hace siglos. Con lo cual, estamos colaborando a que esa historia que nos ha hecho así, como somos en esta tierra, pues que siga dando la riqueza que hasta ahora nos ha dado, sin duda alguna, en forma de pensar, en forma de vivir. Y ahí estamos acompañando ese proceso. Es duro, las épocas no son buenas, no está la época muy buena para las personas migrantes. Ya ese año, por ejemplo, van 2.040 personas muertas en el Mediterráneo cruzando. Eso que está incontabilizada, con lo que no sabemos nada, pues más. O sea, que es un momento difícil y complicado en el que continuamente hay que estar, digamos, activos en favor de que las muertes desaparezcan, en el trato de las personas sean dignas y humanitarias. Y una vez que llegan aquí, favorecerse por eso de inclusión laboral, social, educativa, en el barrio, etcétera, ¿no? Trabajar eso. Ahí estamos fundamentalmente lejos. Papeles, mucha documentación. Tenemos abogados o abogadas que trabajan documentación que las personas migrantes necesitan, por supuesto. Al margen del trabajo que realizáis desde CEAIN para Conecta a Personas, como NG, que yo creo que, me imagino, los objetivos se irán cumpliendo, la sociedad en general, ¿os apoya en este sentido? Bueno, habrá... O ahí queda, no sé, o ahí, un poco Jesús, queda camino por recorrer. Ahí queda camino por recorrer. También es verdad que en últimos tiempos, estamos escuchándolo en las televisiones, hay personas que, por intereses electorales de otro tipo, están generando un señalamiento de la persona migrante como el enemigo. Eso es lo que están haciendo en realidad, es enfrentando, es muy, muy, muy miserable, porque es pobre contra más pobre. Quiero decir, es una situación ridícula. Y eso puede crear alguna... O sea, grupos de iguales contra grupos de iguales. Eso es, exactamente, al fin y al cabo es eso, porque somos todos iguales, nuestros anhelos y deseos son los mismos aquí que en cualquier país del mundo donde es una venga. Bueno, en definitiva es lo que yo digo, que somos ciudadanos del mundo todos, además. Exactamente, esas personas no son capaces de comprender esto, no son capaces de comprender que las migraciones son algo que vienen desde la historia inmemorial, que aquí en Andalucía somos la muestra de ello más evidente, y que siguen siendo así, o sea, que siga habiendo personas que migran por motivos de guerra, de conflictos, de dificultades para prohíbir, incluso últimamente dicen que en el año... Vamos, ya le he oído un informe, que en el año 2050 habrá 200 millones de migrantes climáticos, porque ya hay zonas del mundo, por ejemplo, climático, que no se puede estar viviendo con condiciones de subsistencia, con lo cual están huyendo de esas zonas. O sea, quiere decir que el tema de las migraciones es un tema imparable, o sea, que va a seguir estando. Durante eso hay dos opciones, una es lanzar, digamos, dardos contra estos fondos, los distintos de los enemigos, y la otra es intentar gestionar eso para que no sea un problema para las sociedades de acogida, gestionar eso, y además ir sensibilizando a la evaluación de acogida de que es posible la diversidad y el encuentro y que nos crea riqueza para todos, que no es una cosa que sea mala para uno y buena para otros. Hablamos de una riqueza igualitaria. Eso es. Y además que culturalmente, bueno, nuestro arte, nuestra música, es una muestra de esa riqueza que podemos conseguir con esa mezcla, si se hace, como digo, desde un punto de vista bien hecho, o sea, no se hace de una manera que está difícil para la población de acogida recibir a estas personas, se hace de una manera en que aprovechemos el potencial, ¿no? Hoy tenemos jóvenes que son un problema, los famosos menores no acompañados, que es la atención mucho, es verdad, hay que repartirlo, hay que hablar de cómo se organiza eso. Pero fíjate que aquí en Jerez, puede haber entonces ha sido 35 chavales ahora mismo de este tipo, en los centros que ha abierto aquí en Jerez recientemente. Bueno, pues son chavales con buena salud, jóvenes, con ganas de aprender según sus voluntarios que van a llegar a las clases de castellana, con mucho interés por aprender, con potencialidad por mejorar. Eso para un país es una riqueza, no es un problema. Y más de un país que tiene una calidad del año 41, en este momento según la prensa de dos días. O sea, quiere decir que es cuestión de gestionar todo esto de una manera razonable, productiva para todos, y donde todos saquemos beneficios personales, sociales, etc. ¿Qué ocurre? Que eso no es... Para eso es que tiene cierto conocimiento y cierto distanciamiento. Hay gente que desde las mísceras y desde el temor al distinto puede ocurrir que haya confrontaciones. Por suerte en Jerez no es un lugar donde pasan esas cosas. Es una acogedora. Claro, es lo que te iba a preguntar. Estamos hablando un poco en general. Y te iba a decir, bueno, pero Jesús, si no ceñimos a hablar de la ciudad de Jerez, ¿cómo actúa frente a estas personas? Muy bien, muy bien. Y nosotros las experiencias que tenemos de Intervisión Comunitaria e Intercultural en la zona sur, en toda la zona sur, que llevo ya seis años con ese periodo, como he dicho antes, la relación que hay entre las personas inmigrantes y las personas de la zona sur de Jerez, de San Termo, parece mentira. ¿Qué es decir? De que hay una relación como de igual a igual. De igual a igual, efectivamente. Porque claro, una vez que conoces, te das cuenta de que sus anhelos, como te he dicho antes, sus deseos, que su familia, sus hijos, ellos quieren que, lo que queremos todos, que nuestro entorno, que nuestra familia, que nos vaya bien, en paz, se desarrolle. Porque las ideas que fomentan ese miedo al otro, lo que generan que es enfrentamientos, rostura de la paz, como ha dicho hoy mismo el Papa, me parece en un documento, o sea, ese señalamiento y ese señalamiento como enemigo, como el que te viene a quitar algo a ti, lo que está produciendo realmente, o sea, a dónde nos lleva. Sí, pues en ningún lado. En ningún lado, efectivamente. O sea, yo creo que el objetivo más claro y contundente es que ese crecimiento sea igualitario. Eso es. Que en definitiva, ese es el objetivo. Eso es que nos corajamos uno a otro y que todos nos sintamos ciudadanos de un mismo país, con un proyecto común, y eso es muy importante, con un proyecto que creamos todos, que es nuestro, o parte nuestra, quiero decirte. Bueno, pues ahora continuamos hablando con Jesús García sobre CEAIM, pero le he presentado ya anteriormente a Luis Pérez, que es un trabajador, uno de los trabajadores de Accent. Cuéntanos, Accent, ¿quiénes sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Con qué objetivo trabajáis? Accent es una organización a nivel nacional, estamos en toda España. En un principio se depende de la conferencia episcopal, de ahí el nombre de ACEN, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones, pero actualmente el 70% de la subvención es estatal y el resto es autonómica, local y algo privado. Nosotros trabajamos con personas en riesgo de exclusión social y estamos especializados en población refugiada e inmigrante. Y trabajamos también la vulnerabilidad, la formación y ahora tenemos una campaña en vigor que trabajamos los prejuicios en las redes sociales y cómo combatirlos. Aquí en Jerez estamos desde el año 2007, empezamos con dos trabajadores, Rodrigo, que es responsable, que no ha podido venir hoy, y Laura, y actualmente somos más de 30 personas. Tenemos dos... O sea, que habéis crecido notablemente. Hemos crecido mucho, hemos crecido mucho, a nivel nacional y por ende a nivel local aquí en Jerez. Desde 2007 estamos aquí, llevamos muchos programas a cabo, los más importantes es el programa de protección internacional, que va dirigido a personas que piden asilo político, refugio, y el programa de atención humanitaria para inmigrantes, que digamos es la atención a la población que llega a costa, las pateras que nos llegan a costa, o bien los saltos que vemos en los telediarios, los saltos de las vallas en Melilla, en Ceuta, luego esas personas son... Son cuestiones tremendas, además. Sí, son cuestiones tremendas. Entonces, nosotros tenemos un centro de acogida en la Junta de los Ríos, en Arco de la Frontera, con 50 plazas, para este programa de atención humanitaria. Aquí en Jerez, Protección Internacional tiene cuatro pisos de acogida, el programa de atención humanitaria, además, tenemos dos pisos de aquí acogida, y tenemos además un programa de atención a personas en situación de calle, y acabamos de llevar a cabo un piso con financiación autonómica dirigido a estas personas en situación de calle. ¿De qué forma comenzáis a trabajar con estas personas inmigrantes, vosotros? Bueno, depende del programa, depende de la situación, digamos, administrativa de la persona inmigrante. No es lo mismo administrativamente una persona solicitante de asilo político que una persona denominada irregular, es decir, que ha entrado al territorio español sin una documentación oficial. En Protección Internacional, la acogida y la atención es distinta, se trabaja en otras áreas, se trabaja el área laboral, el área psicológica, la acogida, y cuesta de varias fases en las que los usuarios van teniendo de menor monitorización, de más monitorización a menor monitorización hasta que se consiga una inserción total en la sociedad. ¿Trabajáis con todas las personas igualmente, quiero decir, en cuanto en tanto hablemos del perfil, por ejemplo, edades? Sí, bueno, de hecho nosotros en otras partes de España tenemos un programa de menores, de menores extranjeros, nos acompañados. ¿Algún programa especial según con qué edad se va a trabajar? Sí, bueno, aquí nosotros en Arcos estuvimos desarrollando un programa también de menores extranjeros no acompañados, actualmente no lo llevamos a cabo, y los programas que llevamos a cabo no tienen un límite de edad, es decir, nosotros acogemos a familias con niños, con recién nacidos, de hecho hemos tenido incluso a familias, a madres que han sido madres estando acogidas con nosotros, o sea que ese niño ha nacido en nuestro recurso y en nuestro dispositivo. El margen de edad va desde los 0 años hasta los 99 años. Sí, pero si nos ceñimos a hablar de la cuestión educativa, esos niños que llegan, que son inmigrantes, que llegan a la ciudad, ¿de qué forma comenzáis a trabajar con ellos desde el ámbito educacional? Por ejemplo, los centros educativos, ¿de qué forma los gestionáis para con estos niños? Los niños en edad escolar, inmigrantes o no inmigrantes, o sea, la ley de escolarización es la misma para todos los niños en el territorio español, entonces, pues, la administración está obligada a ofertar una plaza para estos niños, las denominadas plazas de escolarización tardías, por ejemplo, pues nosotros como, digamos, referentes de estas personas, nos ponemos en contacto con la administración, con inspección educativa, para encontrar el centro referente o el centro más cercano a su domicilio y iniciar la escolarización. ¿Y estas acogidas que hacéis vosotros, ¿tienen fecha de caducidad? Tienen fecha de caducidad, sí, tienen, desde un principio ellos conocen la fecha de caducidad porque es muy importante que el usuario tenga en cuenta que la ayuda o la atención a la acogida no puede ser eterna, porque lo que se consigue es la autonomía y la inserción independiente de las personas, entonces, depende del programa, como ya he dicho, el programa de protección internacional tiene un sistema de fase distinto en el que yo trabajo, el programa de atención humanitaria, que es el que está dirigido a las personas que acaban de llegar a costa, nuestro centro de acogida de la Junta de los Ríos es un centro de emergencia, allí están 15 días, estamos hablando de personas que acaban de aterrizar, que no conocen la lengua, no conocen nada y entonces, están ahí 15 días en el que se les da una atención humanitaria, bien, una atención humanitaria médica, desde darle la ropa, tener un lugar seguro, donde después, tener un techo, efectivamente, después de un viaje, porque nosotros no somos conscientes y la gente no es consciente del viaje que estas personas hacen, nosotros los vemos llegar, pero, hasta que han llegado, hasta que han llegado, estamos hablando de año y año de un viaje realmente ensordecedor y terrorífico, entonces, nosotros, en estos 15 días que están con nosotros, le hacemos una entrevista en profundidad, tenemos también una misión importante que es la de identificar posibles casos de protección internacional, de trata de personas, que es una cosa que está muy ahora, de posibles menores que no han sido identificados a su llegada y de cualquier situación que requiera una atención especializada. Las personas tienen la oportunidad de, porque es un centro de entrada y salida voluntaria, allí nadie está obligado a estar, y luego, aquellas personas que tienen una red social de apoyo aquí en España, o tienen mucho, porque mucho de ellos no debemos olvidar que más de la mitad de las personas que llegan, su itinerario migratorio es continuar hacia otro país de Europa, principalmente francófono, porque es una cosa que ya tienen ganada, la mayoría de la población que llega, estamos hablando de población subsahariana, de habla francófona, y la mayoría, bueno, mucha parte de las personas que llegan no se quedan aquí, continúan hacia Francia, Bélgica u otros países, o simplemente tienen una red social de apoyo aquí en España y nosotros les facilitamos la llegada hasta su red social de apoyo. Para aquellas personas que carecen de esta red social de apoyo, nosotros ya tenemos una red de dispositivos por toda España en la que ya se pueden quedar por una estancia mayor, de tres a seis meses dependiendo de la situación de cada uno. Pero como ya te dije al principio, la idea principal es que el usuario conozca su fecha de salida para, digamos, que así también se ponga las pilas, es decir, que no se acomode en el servicio de recibir ayuda y nada más. Bueno, como estos temas, tanto por parte de CEAIN como ACCEM, dan para mucho y el tiempo de televisión es más bien cortillo, yo os invitaría en una próxima ocasión a que os viniese ya al programa de Robert, a mi programa, y siguiésemos desarrollando estos temas tan interesantes e importantes que yo creo un poco debe conocer todo el mundo. lo que comentó Luis de los pisos, no estamos en el programa para refugiados, tenemos en el GD5 pisos tenemos en este momento y las historias que hemos ido en el tiempo que llevamos haciendo un año este programa, las historias humanas de las personas que van llegando a estos pisos, como decía Luis, el camino, el proceso es tan duro y tan... que te deja realmente que se ve impresionante. Jesús y Luis, nosotros quizás estamos hablando de lo que es el resultado. Eso es. Claro, nosotros los vemos llegar. O sea, nosotros hablamos de, digamos, la parte más bonita, pero no, claro, no conocemos la parte más dura que es, como decíamos anteriormente, la travesía hasta llegar al destino que en esta ocasión es Jerez de la Frontera. Y como ha dicho antes Jesús, eso está lleno de muertes anónimas que se quedan en el camino, ya no solo en el estrecho, sino en el camino de África hasta Marruecos porque el desierto del Sahel que es una zona en la que tienen que cruzar, eso es un cementerio. Madre. Bueno, pues quedáis emplazados para otro día, que sigamos hablando de estos temas importantes e interesantes y daros las gracias tanto a Jesús como a Luis, Jesús García, presidente de CEAIM, por un lado, y José Luis Pérez, Luis Pérez, trabajador de Accent. Muchísimas gracias. Ustedes, siempre a ustedes porque esto conviene difundirlo y conviene darlo. Yo creo que es necesario. Sí, sí, que nosotros trabajamos el mundo en que vivimos. Y además, yo siempre digo que es el granito de arena que podemos aportar los medios de comunicación que es dar a conocer estas informaciones tan importantes para que entre todos vayamos poniendo soluciones. Entre todos. Además, hoy, como he dicho, hoy es el día del Señor de los Migrantes. Hoy es un buen día para reflexionar sobre la habitación de estas personas, no solo aquí, sino en todo el mundo. Es un buen día para ponernos en su lugar durante un rato y pensar en todo esto. Y reflexionar, exactamente. Muchas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que realizáis. A ustedes, muchas gracias. Bien, pues llega el momento ahora de dejarle con, bueno, pues una de los temas de las canciones que interpretó el pasado jueves 13 en el Teatro Yamarta, nada más y nada menos que Miguel Poveda. Todo un espectáculo que no estuvo un día ni dos, tres días en el Teatro Yamarta. Nos quedamos con Miguel Poveda. Música Ahora he descubierto una cosa terrible no se lo digas a nadie yo no he nacido todavía el otro día que observaba atentamente mi pasado. Estaba sentada en la poltrona de mi abuelo y ninguna de las horas muertas me pertenecía porque no era yo el que las había vivido ni las horas de amor ni las horas de odio ni las horas de ir a mi abuelo había mil cenéricos tendidos para siempre en el desván del tiempo y en el almacén del polvo en ir contemplé otros mil federicos de mi abuelo y de mi abuelo y de mi abuelo esperando a ver oye la sendera para volar Sí, en mi refío. Fue en ese momento, un momento de libre miedo. Mi mamá, Doña Muerte, me había amado allá desde el tiempo. Y por mi canta y lo comprendido, yo vivo desprezado, lo que tengo dentro. Yo, lo mío, queremos, queremos saber si nada más comamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues ya quedaba esta maravillosa actuación de Miguel Poveda el pasado jueves en el Teatro Villa Marta. Bueno, pues un concierto que estuvo repartido en tres días, nada más y nada menos, así que en tan solo unos minutos volveremos a ofrecerles. Vamos a dejar un poco con la miel en los labios, pero como les digo, en nada les ofreceremos otra de las actuaciones. Cambiamos de asunto y les hablamos a continuación sobre, bueno, pues un acto importantísimo que va a llevar a cabo la Policía Nacional y Local, donde se va a llevar a cabo o se va a realizar una exhibición policial en favor de la campaña social de los Reyes Magos en Jerez. Estamos hablando exactamente de mañana jueves. Para hablarnos de esta campaña, con fines solidarios, hemos invitado hoy al programa a Adrián Bezares, que es el delegado de Participación Ciudadana. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes y Feliz Navidad, ¿no? Por supuesto. Que ya es lo que toca. Como tú dijiste antes, yo no sé si es la mejor Navidad del mundo o la de Jerez, pero una de las mejores, seguro. Yo siempre digo que para los jerezanos es la mejor, ¿eh? O sea, te quiero decir. Y para los que somos un poquito ya medio jerezanos, si nos lo permitís, también. Que en esa parte te encuentras tú, ¿no? Sí, ya son siete años aquí y me siento como un hombre de la ciudad, por supuesto. ¿Estás contento, Jerez? Muy contento. Pues eso es importante. Como yo creo que van a estar todas las personas que asistan a esta exhibición, van a estar muy contentos de observar, bueno, que vais a realizar algo importante con fines, como ya he comentado yo anteriormente, solidarios. Adrián, ¿y qué va a consistir exactamente? Bueno, consiste, como tú bien has dicho, una macroexhibición. ¿Por qué decimos que es una macroexhibición? Porque nos salimos de lo normal. Traemos un número de efectivos y un número de unidades que no es lo ordinario. Traemos desde la unidad canina o la unidad de caballería a, como colofón, el helicóptero de la Policía Nacional que va a hacer tierra, va a tomar tierra, entre el público asistente. O sea que creemos que es algo muy importante. Estamos trabajando arduamente en ello para que sea una jornada educativa y lúdica, como tú has dicho, muy importante para la ciudad de Jerez y con ese fin social y solidario que es ayudar a los reyes magos de Jerez. ¿Dónde va a ser exactamente? Justo en la esplanada frente al Parque González-Ontoria y al lado del Hospital Química Sermán, entre el Parque González-Ontoria y el Estadio Chapín, la esplanada que todos conocemos, donde ponen los cacharritos en feria, sabemos que es un espacio muy amplio, normalmente utilizado como parking y mañana jueves, por lo menos gran parte de él, lo vamos a usar para esta macroexhibición. Bueno, tengo entendido que además de la macroexhibición, Adrián, se va a llevar a cabo, con fines solidarios también, evidentemente, una recogida de caramelos y juguetes. Ese es un poquito el espíritu de la idea. La idea surge para ayudar a los representantes de los reyes magos en Jerez este año, personas con las que tenemos muy buena relación y muy reconocidos en la ciudad, y dijimos, si lo hacemos en otras ocasiones, ¿por qué no vamos a hacer una gran exhibición en favor de su campaña social? Ese talante solidario y social se lo damos diciendo a los coles y a todos los vecinos, que los que acudan aporten su hernito de arena, sobre todo con caramelos, de cara a la gran cabalgata, y de esa forma que ellos, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, se sientan partícipes también de una acción social y solidaria. Bueno, yo no tengo ni idea, ¿vale?, de lo que vais a hacer allí. Sé que es una macroexhibición solidaria, pero yo voy a veros, ¿qué me voy a encontrar? Pues mira, lo primero, muchas veces, podemos hacer la pregunta a cualquier vecino, a cualquier teleespectador vuestro, si ha podido ver de cerca el helicóptero de la Policía Nacional y si ha podido verlo tomar tierras que a esos metros de él, por ejemplo. Madre mía, que eso es toda una pasada. Es un espectáculo. Claro, yo creo que para todo el mundo general, pero los niños lo fliparían, ¿no? Cuando lo hacemos, la última vez lo hicimos en los Salesianos, en los Ratamayo, en mayo, que hicimos algo especial dedicado a ellos, pues no te puedes imaginar que los chicos y los jóvenes alucinaron hablando en plata. Pero también los mayores, nosotros normalmente, los ciudadanos no tienen opción de conocer un coche patrulla de la Policía Nacional o local por dentro, ver sus características especiales, subirse la moto de la Policía Local y la Policía Nacional, y ver los botones esos que tienen especiales, que no son normales, subir a sus hijos, subir a sus sobrinos, ver a los perros como se desarrollan buscando drogas o explosivos en maletas, que también es un espectáculo que gusta muchísimo a pequeños y mayores en la unidad de caballería. No es normal ver el espectáculo que vamos a tener aquí, la exhibición, vamos a tener el mayor rango de exhibición que hace la unidad de caballería en España en todo nuestro territorio. Vamos a tener salto de obstáculos, vamos a tener escoltas de los caballos y vamos a ver incluso cómo detienen a una persona, a un delincuente que intenta huir de un lugar de un crimen. Para que todos veamos, Adrián, me encanta que se lleven a cabo este tipo de exhibiciones por parte de la Policía Nacional y local, que vuestros cuerpos también son solidarios. Bueno, lo hacemos, es una de nuestras razones de ser. Muchas veces la ciudadanía no sabe la cantidad de servicios humanitarios y sociales que hacemos al cabo del día. Por eso, que habrá más de uno que nos esté viendo en este momento, más de una persona que diga, pues esto está muy bien. O sea, no conocía yo este lado de la Policía Nacional y local, ¿no? Bueno, estas exhibiciones y estas mercancías exhibiciones, que las hacemos muchas veces cuando nos lo piden, en momentos especiales, acudimos a los colegios cuando nos lo piden, pero también quiero hacer hincapié en nuestro trabajo diario de ayudas a enfermos hasta que llega la ambulancia, de apoyo a los bomberos, de ayuda a personas que están en situaciones de riesgo social, derivándolos a los servicios sociales, también es un trabajo solidario. Pero en esta ocasión hemos querido dar ese añadido, ese valor añadido, haciendo algo especial, acercándonos a la ciudadanía y además, como te digo, con un objetivo que es ayudar a esa pedazo cabalgata maravillosa cabalgata que se lleva a cabo siempre aquí en Jerez en los primeros días del año. Normalmente se dice que en Navidad, Adrián, todos debemos o tenemos que sacar el niño que llevamos dentro a relucir un poco, ¿no? ¿Vosotros también? Sí, y esta exhibición, por ejemplo, va a ser mágica, Robert, porque además vamos a contar con las tres coronas mágicas de los Reyes Magos, hemos tenido la suerte de poder contactar con la oficina de prensa de sus majestades. ¡Qué suerte la vuestra! Nos ha costado y lo hemos conseguido, pero nos han dejado las coronas mágicas, las propias coronas mágicas de los Reyes Magos, las vamos a montar a nuestro helicóptero y las vamos a desembarcar precisamente cuando el helicóptero tome tierra. ¡Qué maravilla! Por eso te digo que va a ser una exhibición mágica, que todos nosotros también nos volvemos un poquito niños. Nosotros normalmente estamos acostumbrados en el día a día a tratar con lo peor de cada casa o situaciones muy tensas y muy duras, esas situaciones que nadie quiere ver y que cuando tú las ves sales corriendo, nosotros nos enfrentamos a ellas. Pero cuando tenemos a un niño o una niña a nuestro lado que disfruta viendo nuestros coches, nuestras motos, esa ilusión te puedo asegurar que nos la transmite también a nosotros. Va a ser, como yo he dicho anteriormente, mañana jueves. Jueves 20, ¿a partir de qué hora? Pues mira, vamos a empezar las exhibiciones en sí desde las 12, pero yo animo a todos los vecinos, aparte de la cantidad de colegios e institutos que ya han confirmado su presencia, en que desde las 11 y media de la mañana estén allí. ¿Por qué? Porque vamos a tener stands, stands en los que vamos a enseñar nuestro equipamiento. Vamos a tener un stand muy bonito que es el stand de policía científica, en el que las personas que se acerquen van a ver un poquito las bases de ese trabajo que muchas veces vemos en la serie de televisión de la policía científica, van a saber lo que es una huella digital. Contamos también con algo muy importante y que hay que agradecer especialmente a la Clínica Hospital Sherman, que ha querido colaborar con nosotros, que son talleres de primeros auxilios dirigidos específicamente a la población juvenil e infantil. Y bueno, creo que va a ser un espectáculo y una jornada formativa, como te digo, y lúdica, muy completa. Bueno, nosotros estamos hablando desde el punto de vista de las personas ya de cierta, no, pero me gustaría saber un poco de qué forma reaccionan los niños ante cuestiones que ellos, cuando tú preguntas o haces un sondeo, yo creo que un tanto por ciento muy elevado de niños, tú les preguntas, bueno, ¿y tú qué quieres ser mayor cuando crezcas? O cuando crezcas, ¿a qué te quieres dedicar? Y un tanto por ciento muy elevado dice que a policía, ¿eh? O sea, cuando tienen de cerca todas estas cuestiones, ¿cómo reaccionan ellos? Bueno, pues realmente se apasionan, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño y a mi colegio iba la policía que para nosotros era una fiesta y nos apasionábamos. Ahora también lo vemos en sus ojos. Cuando tú ves a un niño y una niña que disfruta poniendo la sirena del coche, subiéndose una moto, ves esa cara de alegría e ilusión, te puedo asegurar que compensa todo el esfuerzo que se hace para montar algo así, tanto en colegios como institutos y en macros emisiones como la que vamos a hacer mañana. Normalmente, Adrián, habitualmente, en general, la sociedad, ¿valora vuestro trabajo? Yo creo que es una... O os ven así como un poco mirándoos de reojo. Yo creo que no, Robert. En todas las encuestas que se hacen, la Policía Nacional es una de las instituciones mejor valoradas en toda España. Todos sabemos que necesitamos unas reglas básicas de convivencia en nuestro ámbito de sociedad. Todos sabemos que necesitamos una tranquilidad y una seguridad básica en nuestros barrios, en nuestros municipios. Todos sabemos que necesitamos que esas personas que no respetan a los demás, los delincuentes, tengan a alguien que le diga, oye, no puedes estar haciendo el daño a los demás. Ese es nuestro trabajo, aparte de colaborar en emergencias o en calamidades o en siniestros. Creo que nuestra labor es muy reconocida, creo que es muy importante y que además, a través de vosotros los medios de comunicación, os lo agradezco porque nos dais a conocer y muchas veces además transmitimos información muy válida para que un ciudadano, por ejemplo, se pueda escudar de sufrir una desgracia o un disgusto que es ser víctima de un delito. Y además, un poco mostrar también la cara más amable. Quiero decir, nunca jamás podemos, o nos tenemos que quitar de la idea o de la cabeza, eso de asustar a los niños con que vamos a llamar a la policía. Porque, como yo siempre digo, si algún día un niño se pierde, al que menos va a acudir es un policía. O sea, tenemos que mostrar la cara amable o la sonrisa de la persona que se dedica a vuestro trabajo. Bueno, somos una policía cercana, somos una policía democrática, afortunadamente vivimos en democracia y las policías siempre son un reflejo del sistema político y económico de una sociedad. Y personalmente nos fastidia mucho, nos duele cuando oímos esos comentarios, porque luego tenemos casos de niños y niñas que se pierden. Ahí es donde yo iba, más que nada. Y los hemos llegado a encontrar a tres y cuatro kilómetros del punto en el que se han perdido. Porque el niño no es capaz de ver, cuando vea a un policía decir, señor policía, señor vigilante, me he perdido, empiezan a andar y se producen situaciones muy angustiosas, tanto para el niño como para los papás y para las mamás. Así que, por favor, no le digan eso, que si alguna vez el niño necesita de ayuda, en un policía nacional, en un policía local, estoy seguro al 100% que va a encontrar la ayuda que busca. Hombre, y yo creo también un poco, Adrián, sin lugar a dudas, esta macro exhibición que vais a llevar a cabo es un poco, o mucho educativa también. Bueno, también es nuestra intención que ellos vean eso que muchas veces les llama la atención, cuando van a un coche patrulla pasar con las sirenas puestas que va a un aviso, es algo muy llamativo para un niño, para un joven, para un adolescente, pues que vean el trabajo también un poquito de cerca y que vean, bueno, un poquito el material humano y físico con el que trabajamos en el día a día en todas las ciudades de España. Pues ya para finalizar, Adrián, si te parece, vamos a invitar a todas aquellas personas que quieran disfrutar de esta macro exhibición por parte de la Policía Nacional y también local, solidaria, a que vayamos, vamos a recordar, día y hora. Mañana, día 20 de diciembre, a partir de las 11 y media de la mañana, en la esplanada conocida como del Botellódromo, todo ese extenso parking que hay entre el Parque González, Antoria y el Estadio de Chapín, están invitados todos los vecinos, todos los visitantes, que acudan con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, porque va a merecer la pena y lo van a pasar muy bien. Perfecto, pues Adrián Bezares, delegado de Participación Ciudadana, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por tu visita al programa y que, bueno, pues el acto al que hemos estado referencia mañana exactamente, sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Gracias, enhorabuena. Felices fiestas de nuevo. Igualmente. Bueno, pues llega el momento de recibir villancicos. En esta ocasión, el coro de la Bola María nos ofrece todo un clásico, uno de los villancicos más clásicos que yo creo que hemos cantado absolutamente todo el mundo, que no es otro que Los Quintos Mares. Gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Música 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 Pues ahí quedaba otro de los villancicos que se han convertido en todo un clásico y que, bueno, tenemos que escuchar obligatoriamente en todas y cada una de las zamombas a las que asistamos. Bueno, un gran número de zamombas las que se están llevando a cabo aún en esta Navidad. Era el coro de la Abuela María y este ya se van los quintos mares. Sí, cambiamos de asunto y hablamos a continuación sobre esta campaña navideña de donación de sangre, también de tejidos y de células conjuntamente que se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo en estos momentos con la hermandad de donantes de sangre. Ese es el tema que vamos a abordar en tan solo unos minutos. El tiempo de hacer un alto en el camino, repasar los escaparates y volvemos en nada. Dos minutos en Jerez de Navidad desde los claustros de Santo Domingo. Música 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 Música